Pero y en esta feria número 62 me encontré el fotógrafo número 1 quien ha hecho el mayor número de fotos en las ferias de Tuluá, Julio César Díaz, el valiente. A ver, ¿qué recuerda de esas ferias? No, pues de las ferias recuerdo, pero el policía no lo tomaba en una licencia. A ver, era que tenía que ser policial, que la gente no le tenía que hacerse el lado de la carretera, que los policías no eran muy bonitos. Estoy aterrado ahora con esta gente, yo he asistido, está a las 62, no, hemos estado a dos ferias, está a las 60, pero no, todo ha aterrado. Y las fotos, ¿qué, Julio? No, he encontrado las chuguras de la primera feria que se hizo en Tuluá, que era ya en el de la carne. Bueno, ¿y en esta feria ya ha tomado fotos? No, no he tomado ninguna, porque comenzó a terminar, no lo voy a tomar, pero las cosas modernas, que son muchas las obras que han hecho. Bueno, pues me encanta encontrar a Julio Díaz, mi maestro de fotografía. Él fue el que me enseñó cómo tomar fotos, incluso aprender a elaborarlas en blanco y negro, a preparar el químico para hacer la foto. Me enseñó a manejar la cámara, la Sony, la pequeña, que era de doble formato. Sí, oye, bueno, yo me alegro mucho de haberlo visto a usted, yo creo que usted es ahí a ellos de Tuluá, porque si a poco lo volví a ver. Ah, bueno, yo quería verlo, quería saber qué pasaba con Julio Díaz, el valiente, el fotógrafo número uno de Tuluá. Muchas gracias.